Comprar es la llave de la felicidad Comprar es la llave de la felicidad Compré hoy pero pague mañana Es la costumbre que ya se corre Compre, 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 compre Compre, 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 compre Compre nuevos problemas Pero para solucionar el problema Misiones, toca, discos, giras, horas, dictadura, chocolate, caramelo Es una oferta especial De lo mejor de lo mejor Siempre muy barato, oiga Porque usted necesita Lo que no necesita Porque usted necesita Lo que no necesita Si nosotros necesitamos vender Comprar TiVo Comprar TiVo Comprar TiVo CC por Antarctica Films Argentina